Estamos de regreso. Mira, esta plática se me antojaba mucho tenerla desde hace varios días, pero por fin se presenta la oportunidad. Está aquí Eugenio Martínez, Partido Verde Ecologista, síndico en el Ayuntamiento. Gracias por estar aquí, Eugenio, como siempre. Gracias a ti, Arnoldo. Saludos a todos y gracias por la invitación. Pues mira, ¿en qué están pensando los partidos políticos? Porque hay muchos ciudadanos que ya no los entienden, ¿no? Y bueno, vamos a referirnos concretamente al tema de esta alianza entre el PRI, el PANAL y el Partido Verde que ha llenado la ciudad de rumores y diversiones de diversa índole. ¿Es la manera de construir una alianza? ¿Este juego de rumores, de posiciones encontradas, de vencidas? Yo creo que las alianzas normalmente se arreglan en las mesas de diálogo. Y nosotros siempre nos manifestamos que en esta ocasión por los tiempos que marca esta nueva ley electoral pues iban a meter demasiado ruido tanto a los gobiernos locales como a los que participamos en política. Sin embargo, así estaban los tiempos, Arnoldo, y había que trabajar con estos tiempos. Nosotros en el Partido Verde nos hemos manifestado siempre por el diálogo, la apertura y la sensatez. Yo creo que el antecedente del 2012 es muy bueno señalarlo en donde tampoco fueron mesas fáciles, pero eran mesas. Eran mesas de diálogo con Juan Ignacio en paz descanse, con Javier Contreras, con la gente del PRI, incluso ni siquiera con la gente que estaba en los propios puestos directivos del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, hoy estamos tres partidos. Porque había un candidato a gobernador. Porque había un candidato a gobernador que fue quien tomó el timón y fue el jefe político que a final de cuentas definió cómo hacer una alianza con el Partido Verde en el 2012. Y creo que fue exitosa, fue exitosa a final de cuentas en muchos sentidos. Entonces, hoy tienes razón, Arnoldo, se nos olvida o se nos quiere olvidar muchas veces en la política que tenemos que ver por el ciudadano. Y yo creo que hoy el ciudadano, al ver tantos rumores, tantas subidas, caídas, esto, no está contento con los políticos. Por eso nos hemos encontrado nosotros un poquito también replegados mediáticamente los del Partido Verde porque no queremos entrar tampoco en una discusión abierta de este tema. Yo creo que nosotros hemos dejado nuestros posicionamientos claros y esperamos que esta coalición que se busque entre los tres partidos llegue a un fin exitoso como el del 2012. Te voy a poner el ejemplo del 2012 muy claro. Juan Ignacio quería a Jorge Videgaray, Bárbara ya le había levantado la mano a Martín Ortiz, hubo obviamente el PRI directivo, no quería a Bárbara como candidata y en un acto de sensatez de Juan Ignacio y de todos los de la mesa que dialogábamos esto, pues veíamos que la alternancia en León se podía lograr con Bárbara como candidata. Ustedes habían hecho encuestas. Encuestas. ¿Qué les decían eso? Que nos decían eso, las mostramos, las verificaron, las midieron seguramente internamente también en el PRI y aún y cuando Bárbara no tenía todo el PRI con ella, sacamos adelante una elección. Entonces yo creo que ese es el ejemplo que podemos tener más reciente, más claro, hoy en otras circunstancias, no hay un candidato gobernador, hay un PRI que gobierna también, ya no es a nivel federal. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que esto se defina. Bueno, pero el tema parece que es un matrimonio a la fuerza, que es un matrimonio arreglado por otros actores, digamos por los papás, pero que los novios no están muy convencidos del asunto y luego no es la mejor manera de empezar una relación, o sea, yo veo que pase lo que pase forzando las cosas, sea el candidato Córdoba, sea el candidato Videgaray, incluso si sea el candidato Martín Ortiz, una de las partes de esta alianza, que además es un triángulo, es de tres, digo, ya es una perversidad, pero en la política se puede. No la compares, Armando, no la compares. Alguien va a quedar descontento, ¿qué clase de campaña puede surgir de eso? Bueno, hubo descontentos hace tres años también, el MT no estaba a favor de Bárbara, el Comité Directivo no estaba a favor de Bárbara, Gutiérrez Chico no estaba a favor de Bárbara, escenarios contrarios ya han existido, yo creo que ese no es tampoco algo que nos deba asustar. Se ha manejado todo, Arnoldo, conforme a lo que hemos venido platicando entre pristas, verdeecologistas, obviamente la gente del PANAL, no se pudo llegar a un acuerdo completo aquí en el Estado y todo mundo pidió la intervención de nuestros nacionales, nosotros incluso por estatutos, todo lo que decide el Consejo Estatal pues no lo tiene que avalar el Consejo Nacional en el caso de las coaliciones, entonces, en la cancha del Nacional nosotros le llevamos insumos a nuestro nacional para la toma de decisiones en Guanajuato y los pristas seguramente harán lo mismo, yo creo que hoy no es una orden de los papás, yo creo que los hijos le hablaron a los papás y les dijeron oigan pues chequen la vamos a hacer juntos o no, podemos o no y hoy los nacionales están analizando esa situación de una manera objetiva con proyectos ganadores para Guanajuato y sus municipios, por lo tanto creo yo que también existirá el acto de rebeldía de algún hijo que diga pues yo no estoy de acuerdo con la decisión del papá, todos lo hicimos en algún momento. Viste el tweet que lanzó Bárbara Botella hoy por la mañana seguramente, por ahí lo tenemos ¿no Juan Carlos? Donde dice que nunca ha apoyado ni apoyará a José Ángel Córdoba, que ella está con Martín Ortiz y que respeta Jorge Videgaray. Es una posición personal de Bárbara en donde lo está diciendo también como presidenta municipal eso sí me preocupa más porque digo si hace tres años Alejandro Arias y otras personalidades del PRI se manifestaban el propio Jorge Videgaray se manifestaban en contra de la candidatura de Bárbara no dejaron de ser actores PRIistas y hoy Bárbara tiene la investidura de presidenta municipal de León y bueno es una posición personal de Bárbara que respeto yo he platicado con ella al respecto de manera personal en privado hace meses hablamos del proyecto de León del proyecto de los candidatos después tú sacaste un plan B Arnoldo por ahí en alguna de tus columnas C parece C Ahorita ya no sé si vamos en el D o E o F y bueno es respetable su posición personal la posición mía de Eugenio Martínez como miembro del partido verde y del partido verde es respetar que vayamos por proyectos ganadores como lo quisimos hacer hace tres años y funcionó Las encuestas si ustedes dicen que Córdoba es la opción que puede contender en estos momentos ganarle al PAN superar los negativos de la administración ¿qué pasa con Videgaray? Videgaray sale muy al parejo de Martín en las encuestas que nosotros tenemos en posibilidades de crecer en posibilidades de crecer digo yo con Jorge lo hablé hace tres años de manera personal cuando él quería ser candidato es un buen amigo Jorge pero pues hoy la política Arnoldo yo no sé si sea para bien o para mal pero la política se gana con candidatos exitosos no con excelentes gobernantes o sea hoy la política todavía no da para que el 100% del votante esté consciente de que estemos buscando o un buen gobernante o no estamos buscando buenos candidatos esa es la realidad política del país como Abarca por ejemplo pues bueno y hay ha de haber cientos de ejemplos en el país en donde pero ese es el gran debate ahorita yo creo que es bueno que se haya abierto y lo digo honestamente que se haya abierto ya la posibilidad de candidaturas ciudadanas fuera de los partidos políticos o sea por ejemplo bueno es innegable que hay una mala percepción de la administración de Bárbara Botellón entre la gente de León está mal calificada también en en los propios sondeos bueno ese costo político o sea ser mal gobernante y haber sido buen candidato no te pega en la próxima elección o sea es superable se le puede seguir vendiendo a la gente el mismo producto si no funciona no sin embargo bueno hoy yo creo que por ejemplo en el doctor Córdoba en los estudios que nosotros tenemos no se refleja nada no se refleja porque él además es percibido como haber sido un funcionario exitoso no solamente un doctor exitoso sino un funcionario exitoso a nivel federal ¿Quién más cargaría los negativos de Bárbara? lo hemos platicado es Martín Ortiz por su cercanía y de Garayno y de Garayno carga esos negativos tiene otros niveles de negativos Jorge que bueno no serían se podrían poner a discusión digo yo hoy estamos en la posición Arnoldo de esperar a que los estudios de nuestros nacionales avalen los estudios que los partidos mandamos acá de manera local ¿El calendario cómo se mueve después de que ya no se dio el registro ayer con los protestas? bueno no hay no hay un calendario como tal ¿El electoral? El electoral sí la ley electoral sí hoy en día se está declarada de cierta la inscripción en el PRI o en la coalición porque a final de cuentas permanece el convenio de coalición firmado inicialmente en donde ojo Guanajuato no está en coalición se hablaba de Guanajuato que iba a ir en coalición si fuera Castro pero ya es Castro pero no hay coalición formalmente ante el instituto lo que hoy hay que esperar es ver las definiciones de si hay un cambio al convenio para estos dos municipios la forma de elegir o nos vamos a lo que es la elección nacional del PRI que esto se está dando con los consejos nacionales de nuestros partidos ver la forma en como se debe salir y seguir en términos electorales en los tiempos que marca la ley ¿tú no tendrías obligación de tener un candidato hasta bien entrado el 2015? Realmente sí hasta digo como partido verde realmente nosotros tendríamos hasta febrero tiempo para sacar un candidato ¿y políticamente? Yo creo que no es tan conveniente Arnoldo sobre todo por como se viene dando en el caso de León muchos roces muchos dimes y diretes yo creo que no es bueno para ningún candidato y para ninguno de los tres partidos que vayamos así Zelaya hoy está desierto también todo el mundo ha perdido de vista que en Zelaya también había aspiraciones de PRIistas también había aspiraciones de gente del verde de gente del panal hace falta un combatiente como Bárbara Botello para meterle emoción a las cosas Zelaya se ve más tranquilo hasta el día de hoy Zelaya se ve más tranquilo Javier Contreras ayer fue muy civilizado sí yo creo que en ese sentido estamos en los dos municipios y ahí están al revés porque ustedes tienen dos cartas hay dos cartas que no son del PRI digámoslo así está Fernando Briviesca del Panal y Felipe Arturo del Verde nosotros nunca hemos mostrado ningún tipo de inconformidad con el tema de Fernando o sea no tampoco estamos en esa posición porque pues también los propios estudios que se han hecho en Zelaya nos marcan a cualquiera de los dos como proyectos ganadores entonces digo hay que ser objetivos y sensatos en ese sentido y será en los mismos calendarios que León más o menos yo creo que se debe ir en los mismos calendarios ¿cuándo sería conveniente para el Verde que hubiera ya definiciones? mira por los tiempos que nosotros conocemos seguramente dentro de una estrategia política yo creo que la próxima semana ya debemos tener algo mucho más noviembre sería el plazo para no poner semanas yo creo que este mes debe ser clave para definir esta situación ¿cómo hacer para que el encono no crezca? porque además ustedes conviven en el ayuntamiento hay regidores el presidente del partido revolucionario institucional en León es un regidor Aurelio Martínez lo hemos visto muy vehemente en redes sociales él se está revelando hasta a su propio partido no contra nosotros o sea hoy hoy con Aurelio tenemos un diálogo en el ayuntamiento este normal no ha habido ningún tipo de enfrentamiento en ese sentido espero que no lo no lo exista al contrario digo pudimos sacarlo de la secretaría de ayuntamiento a final de cuentas juntos y yo espero que en el ayuntamiento pues tengamos esa sensatez para la ciudad porque no no podemos revolver los temas políticos con el interés de la ciudad y además en la grilla Eugenio pues hay otros temas este fin de semana le tundieron duro al partido verde después de la tala de árboles ahí en el centro de León bueno pues por el tema de que es una coalición la que gobierna están los verdes y se ve los videos eran brutales no sé qué te parecieron a ti pero mi esposa cuando los vio se enojó en serio yo mejor no te digo lo que me dijo mi esposa ni mi hija si fue algo muy fuerte ver estos videos a lo cual hemos manifestado que no compartimos esta decisión Betty que es la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente tenía información diferente a la que hoy Fidel habla públicamente por eso nos manifestamos en contra no solo del hecho sino de las formas tenemos que aclarar Arnoldo que en el municipio se manejan dos cosas la política a través de las comisiones que es en donde los miembros del ayuntamiento podemos influir y la de gabinete que es la de los directores con la presidenta municipal hay decisiones que se toman en las comisiones y en el ayuntamiento y hay decisiones que se toman en gabinete con la presidenta municipal entonces esta decisión no es una decisión de comisiones no es una decisión política que nosotros hubiéramos abolado nunca esto tiene que ver con una decisión de gabinete de la parte directiva y que hoy tendrán que asumir su responsabilidad como lo hemos venido manifestando en que ok hicieron eso exigimos de manera inmediata la plantación de otros árboles en esta parte y no nada decorativo yo no quiero pensar que todo esto se haya hecho con el afán de la inauguración que se tenía el día o que se tiene el día de hoy yo he venido criticando la falta de planeación que se tiene en el área de obra pública así como le echan la culpa a la administración pasada a lo mejor suena muy reiterativo Arnoldo pero este problema de hermanos Aldama principalmente se deriva de una mala contratación y supervisión por parte de obras públicas en rincón bajío o sea todo esto son secuelas son secuelas de esta parte ahora es muy difícil que la gente distingue no lo va a distinguir por eso te digo y que también les pegue como suena reiterativo va a sanar a pretexto no o sea la realidad la podemos explicar la ciudadanía no la va a entender la ciudadanía hoy lo que dice es la forma en como se hizo esto está mal y lo compartimos ese punto de vista que teníamos conocimiento que varios de estos árboles estaban enfermos sí también pero hay maneras no pues bueno no quiero poner ejemplos verdad pero no 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 estamos en Estados Unidos donde se debatía la candidatura hay una hay una coyuntura política que no ayude nada que pudiera que pudiera plantearse a un a un a un este choque político entre entre y verde en el ayuntamiento y desde el propio domingo nosotros platicamos con la presidenta en lo personal yo platicé el domingo por la noche con ella pero digo sin obviamente avalar esta situación que se hizo al contrario no podemos dejar pasar esto y no podemos dejar pasar sobre todo Arnoldo porque este este tema ha ensuciado mucho en redes sociales sobre todo y ya la mayor parte de los medios de comunicación todo el buen trabajo que se ha hecho tú digo como periodista lo sabes todo lo bueno es muy difícil transmitirlo y de venderlo pero se ha hecho muchas cosas muy buenas y hoy esta calle de hermanos al dama estos 17 árboles de hermanos al dama empañan el gran trabajo que se ha hecho en otras áreas y no podemos decir no tienen razón no si se tiene razón se tienen razón en estar molestos por el hecho y gastan tanto en comunicación social que uno no entiende como no lo socializaron antes con los vecinos que fueron los que grabaron pues mira tengo entendido arnoldo que si hay una persona por ahí que se encarga de todo este tema de socialización que es Moisés pues él tenía una estrategia tampoco esa estrategia se respetó entonces si no se respeta la estrategia de planeación que se tiene Moisés Gásca pues también estas son las consecuencias esperamos que aunque ustedes digan que hay mucha madurez en el ayuntamiento las tensiones entre Prío y el Verde no es que hay en otro tipo de cosas en la ciudad no Arnold hay que pensar en la ciudad hay que seguir pensando en sacar adelante los temas de la ciudad hay que pensar maduramente en que tenemos una responsabilidad muy fuerte en el ayuntamiento y para nada encontrarnos en un tema político que bueno ni en el político ahorita nos sentimos encontrados ahorita la carta está como tú dices con los papás nos vemos pronto para ver antes de que termine noviembre si adelantamos el tema el candidato seguro que sí aquí nos vemos como siempre con el gusto de acompañarnos gracias gracias a Eugenio Martínez síndico en el ayuntamiento de León y representante del partido verde ecologista vamos a ver que se viene en el teatro bicentenario de nuevo ópera cierra la temporada con una gran gran ópera barroca después de la pausa